Así que me parece que lo que tratas de decir es gracias. Gracias. ¿Verdad? Que, no, no, no. Yo nunca, no dije, ¿por qué crees que invas a decir? Ok, ok. Ya sé qué pasa aquí. Encuentras la grandeza frente a ti. Y no sabes bien qué sentir. Es adorable. Que más los humanitos cambiarán. Despierta ya, oh, bien bien. Este, como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo, no encuentras dos. Lo que verás en su semidió. Yo solo sé decir de nada. Por el mar, el cielo, el sol. No hay que agradecer de nada. Si solo ordinario se envió. Que por tachón el cielo elevó. Cuando eras de esta altura. Este. Si la noche en frío. ¿Quién fue? ¿Quién fuego te llevó? Que alguien me nombró. Oh. Yo solo lanzo el sol. De nada. Para estirar tu diversión. Quizá yo hago soplar. De nada. Que sin tus ruedas se elevan. Yo solo sé decir. De nada. Por las islas que traje del mar. No ruegues jamás, nunca más. De nada. Genial es mi manera de servir. De nada. De nada. De nada. No hay dudas ya. ¡Hey! Honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. El mar, el sol, el gas. Hoy te es más muy hablando de más. Hay unas que, yo las que te re. De la palmera los cocos pregué. Pongo seco, una lección te doy. No me molestes, sigue mi descanso. Estoy en tantís que ni piensa en ver. Es el mapa de lo que callé. Pongo el chifro boquetito. Se suscrite al pegué. Y mi mamá va a ser bateado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! Yo solo puedo decir y de nada, por el mundo especial que doy. No hay que agradecer, de nada. De nada habré y ya me voy. Te toca a ti decir de nada, pues quiero saber callar. Muy lejos a ver, que haré, de nada. ¡De nada! Pues no hay nada, sabe de nada. ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De gracias! ¡Ey!